En 2008 gané un premio, gracias a Dios, a través de Apega, me pude ir a España. Tuve un año de pasantías por los mejores restaurantes de ahí. Vine con una visión diferente, ¿no? Aprender bastantes cosas porque es lo que nos apasiona. Hace ver que nuestra gastronomía tiene muchísimo, ¿no? Quería capturar mis propias ideas, finalmente llegamos al comedor, ¿no? El comedor tiene una historia bien bonita porque con mi esposa ya hace tiempo queríamos hacer un lugar de comida casual, comida como si estuviera haciendo un lugar y estés comiendo en tu casa o en un comedor de tu casa. Nada vanguardista, pero sí súper casual, ¿no? Súper bonito. Mi esposa sí está trabajando exactamente conmigo, ¿no? Entendemos, gracias a Dios, nos complementamos, estamos en el mismo rubro. Nos ayuda muchísimo, ¿no? A trabajar juntos. Nuestra propuesta para la mistura es que lo hemos saltado sobre el tapu-taku y tallarines verdes con bistega. Sí es simple, pero súper rico. La verdad que tenemos mucho cariño esos dos platos. No lo hacemos tan, digamos, elaborado, ¿no? No le metemos fondo con largas horas, ni, no. O sea, lo hacemos como si tu mamá o tu abuela o tu casa lo estuvieras comiendo, ¿no? Y creo que eso es lo más especial. Si viene la mistura, estamos en la zona de Huarique, ¿ok? En el stand número 3, el comedor, para que prueben el tallarín verde con bistega en su jugo y lo hemos saltado sobre el tapu-taku. Y también estamos en El Callao, afuera de un mercado así, súper huarique, que era un poco lo que también queríamos. Entre la cuadra 26 de Colonial y el cruce de la avenida Santa Rosa. Yo tengo un sueño de libertad, sueño de libertad.